Te lo aseguro, Azrael. Ya no soporto esta situación. Los atraparé algún día. Siempre van a burlarse de mí. Es que no hay justicia en este mundo. No es justo, créeme. No es justo. A papá Pitufo no le agradaría esto para nada, bromista. Shh, shh. Ay, vaya, vaya. ¿Quién me habrá traído esto? Será un pequeño obsequio de mamita. ¡Jalea de pitufresas silvestres! ¡Horrible jalea! ¡Pagarán muy caro esta broma, Pitufos apestosos! ¡Voy a atraparlos a todos! Mejor que la miel, mejor que el salmón. No hay nada mejor que jalea de pitufresas con jamón. Goloso está preparando pastel de miel con pitufresas. Apuesta que Goloso es el mejor pastel de miel con fresas de todo el mundo, Pitufina. Un pajarito estrella de todo manito. Ciertamente la mente del Pitufo no puede aún predecir los intrincados secretos de este maravilloso bosque. Porque está... ¡Pitufo perezoso! ¡Mira lo que hiciste! ¡Ay, pero yo no hice nada! Lo único que te salva de mi ira, perezoso, es que esto sabe delicioso. ¡Ah, qué horrible sabor! ¿Cómo podrán comerse eso, estos horribles monstruitos? Tal vez sí, ni porque no. Eso es, sí. ¡Perfecto! ¡Ahora sé cómo los haré sufrir, Azrael! ¡Destruiré la cosecha de los pitufos azules! ¡No, no, no, no! ¡Todo quisiera que Goloso se diera a prisa con el pastel de miel y pitufresas, papá pitufo! ¡Ten paciencia, portachón! ¡Ten paciencia! ¡Ay, bebé! ¡No es emocionante! ¡Será tu primer pastel de pitufresas con miel! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Goloso ya se está tardando mucho con ese pastel, papá pitufo! ¡Apostiloso pues están seguros de que podemos confiar en Goloso! ¡Sólo ten paciencia! ¡Odio la paciencia! ¡Odio la paciencia! ¡Odio la paciencia! ¡Esta vez no fallaré! ¡Lo he logrado! ¡Perfección! ¡Destruiré hasta la última pitufresa! Tengo que admitirlo, Goloso. Realmente he llevado el arte gastronómico al más alto nivel artístico. ¿Ah, en serio? Y ahora, pitufitos, demos gracias al creador y a la buena madre naturaleza que nos han provisto de tan buena cena. Y, por supuesto, a Goloso, maestro del arte culinario. ¡Hurra! 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 ¿Qué haríamos sin pitufresas silvestres, papá Pitufo? Pues no lo sé, Goloso. Supongo que sería un desastre. ¡Con que les encantan las pitufresas silvestres! ¡Sí! Pues esto no les va a gustar. ¡Dio resultado! ¡Dio resultado! ¡Soy un genio, Azrael! ¡Los resultados sobrepasan mi más grande sueño, Azrael! ¡Mira cómo se marchitan! ¡Mira cómo se marchita! ¡Marchita, marchita! ¡Así muere toda la frutita! Es el último pastel, amigos. Necesitamos más pitufresas. Puedes contar con nosotros, Goloso. Por supuesto que sí. ¡Iremos a traerte más pitufresas ahora mismo! ¡Es la última, Azrael! ¡La última! ¡La última! ¡La última! ¡Pero claro es el último arbusto de pitufresas salvajes! ¡Si los pitufresas quieren pitufresas! ¡Tendrán que venir conmigo! ¡Ey! ¡Ey! ¡No quedaría una sola pitufresa en el bosque! ¡Ah! ¿Qué voy a hacer sin pitufresas? Bueno, según mi forma de ver, no es ciertamente necesario que perdamos la serenidad. Esta situación es ciertamente una aberración temporal de algo primario que... ¡Digámoslo a papá Pitufo! ¡Él sabrá lo que debemos hacer! ¡Papá Pitufo! ¡Ya verás, Azrael! ¡Ya verás! ¡Pronto vendrán esos asquerosos pitufitos azules a suplicarme que les se pitufresas! ¿Y se las voy a dar? ¡Claro que no! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Ay, papá Pitufo! ¡Los arbustos de pitufresas están muertos! ¿Muertos? ¡Sí! ¡No queda ni un solo arbusto, papá Pitufo! ¿Qué haremos, papá Pitufo? Evidentemente sobra de gárgamel, pero no todo está perdido, pitufitos. Filósofo, ¿quedan semillas de pitufresas en el almacén? ¿Lo ven? ¿No tenían por qué perder la serenidad? Les dije que papá Pitufo encontraría la solución. No queda ni una sola semilla, papá Pitufo. ¡Ni una sola! Pero... pero eso es imposible. ¡Egoloso! ¿Usaste las últimas semillas? Lo siento, papá Pitufo. Ayer me hice unos sopes y los adorné con semillas de pitufresas y... ¡Oh, cielos! ¡Queremos pitufresas, Silvestre! ¡Queremos pitufresas, Silvestre! ¡El pitufo no quiere comer, papá Pitufo! ¡Queremos pitufresas, Silvestre! ¡Queremos pitufresas, Silvestre! ¡Siguien, chupitufitos! Goloso trabajó mucho para prepararnos esta cena. El último arbusto de pitufresas, Silvestre es el perfecto cebo para la trampa perfecta. ¡Ay, cuantada! ¡No odio a las serpientes! ¡Sí, jajaja! ¡Papá Pitufo! ¿Qué sucede, filósofo? ¿Sabes? Quería preguntarte si podía ayudarte con la creación del nuevo sustituto de pitufresas, Silvestre. Muchas gracias, pero no es necesario. No existe sustituto para mi brillanteza, Azrael. ¡Me muero de ganas por verlos llegar! ¡Ey, largo de aquí! ¡Retírate de mi árbol! Si hay algo que odio más que los pitufos, Azrael, es a los pájaros come pitufresas. Muy bien, genio. Probemos ahora la nueva máquina para hacer pitufresas. ¡Más apresia, genio! ¡Eso es! ¿Bien? ¿Estás listo, goloso? ¡Su textura es la misma! ¡Sí! ¡Su color es el mismo, pues! ¡No, no, no! ¡No, calafuchi! Lo siento, papá Pitufo. Tal vez se parezcan a las pitufresas silvestres, pero te aseguro que no saben a pitufresas silvestres. ¿Y ahora qué vamos a hacer, papá Pitufo? Solo queda una cosa que hacer, pitufitos. Una expedición debe regresar a la isla donde descubrimos las pitufresas silvestres la primera vez. Aunque está hasta el otro lado del mar, temo que es nuestra única esperanza. Así que mientras más pronto salgamos, más pronto tendremos pitufresas silvestres. ¡Sí! Muchas gracias, Astro. Está increíble, igual que en épocas antiguas. Odio las épocas antiguas. Piensa en esto, la felicidad y el futuro de cada pitufo está en nuestras manos. ¡Ay, qué romántico! ¿Romántico? ¿Qué tiene de romántico marearse en el mar, eh? ¿Qué tienen de románticas las tormentas en el mar? ¿Qué tienen de románticas las noches congeladas y los días tremendamente calurosos? Los voy a asar, también a freír, revueltos con pan molido. Los tostaré y doraré para convertirlos en oro pulido. ¡Eh! Un arbusto de pitufresas, se lo diré a papá pitufo. La, 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 la ¡Papá Bidufo! ¡Papá Bidufo! ¡Gárgame, él tiene un arbusto de pitubresas salvajes! ¡Vamos por él, pues! No, Goloso, sería peligroso. Seguramente es una trampa. ¡No viene ninguno! Pero, ¿cómo han podido resistir? ¡Deben estar tramando algo, Azrael! ¡Pero qué cosa! ¡Ay, pillado doridos pies! ¡Pequeñas bestias azules! ¿Qué estarán tramando? ¿Qué tenemos aquí? ¡Han cortado arbolitos y huellas de carreta! ¡Se dirigen hacia el río Pitufo! ¡Por supuesto! ¡Están construyendo un barco! ¡Sin duda harán una expedición a la lejana isla! ¡Van a traer más pitufresas silvestres! ¡Vamos, Azrael! ¡No falta mucho! ¡No falta mucho! ¡El río Pitufo está... ¡Ay! ¿Y un charco de fango? ¡Me han engañado, Azrael! ¡Me han engañado! ¡Me han engañado! ¡Por favor, que es muy lluvia! ¡Vamos, mi lluvia! ¡Vamos, mi lluvia! ¿Con qué esas bestias azules van a navegar, eh? ¡Pues yo me encargaré de que sea su último viaje! Y además, solo por seis pitufos les entregaré el arbusto de pitufresas silvestres cariñosamente Gargamel. ¡Te ha vuelto a entrar la fiebre del loro! ¡Tengo tantas lianas de comer pitufresas salvajes que suceder a llorar! Te bautizo con el nombre de S.S. Pitufo. ¡Asombroso! Te bautizo con el nombre de S.S. Pitufo. ¡Hurra! 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 Lamento no poder acompañarlos en esta gran hazaña. No es necesario que les recuerde que sin Pitufresa Silvestre los Pitufos están en grave peligro. Nuestro futuro depende de su éxito. No te preocupes, Papá Pitufo. Bajo mi liderazgo sorprendente, estoy completamente seguro de que... Estoy seguro de que... Seguro de... ¡Siguis! ¡Hurra! ¡Siguis! ¡Hurra! ¡Siguis! ¡Hurra! Allí están, Azrael. Allí está el barco. ¡Ya se armaron! ¡Ay, mátate, Azrael! ¡Ah, chispas, bebé, tal vez el págaro con Pitufresa nos traiga una! ¡Ay, ya suja! ¡Ay! ¡Ay, qué maravilloso es estar en alta mar! ¡Oh! 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 ¡Qué maravilloso es estar en alta mar! ¡Azrael, ayúdame! ¡Azrael, ayúdame! ¡Azrael, ayúdame! ¡No odio las olas! ¡Yujete en las olas, compañero! ¡Estamos alcanzándolos! ¡Esta agua salada está maltratando a mi linda fiel! ¡Oh, no! ¡Ahí viene Gargamel! ¡Ay, Capitán Soñador! ¿Qué haremos? ¡Trataremos de huir, compañeros! ¡Ay, no te preocupes, bebé, Pitufo! ¡Yo te voy a proteger! ¡Eh, papá Pitufo! ¡Ah! 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 ¿En un follo de víboras? Debí suponerlo. ¡Armonía, da la alarma! Les tengo malas noticias, Pitufitos. Goloso y bebé Pitufo han caído en una de las trampas de Gargamel. ¡Oh, no! ¿Quién iba a pensarlo? ¡Ahora sí nos atraparé asquerosos Pitufitos! ¡Por favor, que alguien nos ayude! ¡Ya basta, filósofo! ¡No es hora de ponerte histérico! ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¡Nos ocultaremos en ese banco de NASA! ¡Sí! ¡Al banco de Nibla! ¡Eso mismo pensé yo! ¡Nunca lograrás escapar! ¡Oh, no! ¡Hasta él se dirigen hacia la neblina! No vas a creer lo que te digo, Capitán, pero hay un barquito de juguete lleno de ratoncitos y lo persigue un demente en una barcada de rebos. ¡Todos los marinos a cubierta! ¡Todos los marinos a cubierta! ¡Ahí están! ¡Prepárense para morir! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Piratas! ¡Piratas, ángel! ¡No! ¡No! ¡No creo que me estoy poniendo verde! ¡Goloso, bebé! ¿Están bien? ¡Eh, pero date prisa a una serpiente! ¡Parece estar hambrienta! ¡Tenga calma! ¡No se muevan! ¿Cuál es tu plan, Papá Pitufo? He hablado con pájaros, ardillas y lobos, pero con una víbora no estoy seguro de que me entienda. Voy a bajar al foso, Papá Pitufo. ¡Gracias, perezoso! ¡Eres un pitufo valiente! ¡Pero la responsabilidad es mía! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Ah, que te hagas, que te hagas, que te hagas, que te hagas! Y como verás, amigo, Gargamel los tiene a todos en su trampa. ¡Ay, por favor, por favor, se los suplico a... ¡No tenemos suficiente agua y comida para tenerlo a bordo! ¡Salta! ¡No, no, por favor, por favor, déjeme ir y les daré oro! ¿Y de dónde sacaría oro un sujeto como tú? ¡Los pitufos! ¡Puedo convertirlos en oro! ¡Cualquier hombre que diga que puede convertir ratones en oro está verdaderamente loco, Capitán! ¡Salta! ¡No, no, 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 por favor! ¡Salta! ¡Despierten, amigos! ¡Despierten! ¡Encontré las pituferezas silvestres! ¡Cabia! ¡Están detrás de los altos de abel! ¡Sí, ya! ¡De nada! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, es pitufo, son maravillosas! ¡Hay solo una cosa que prefiero ver que a mí mismo, y eso es verme a mí mismo comiendo pitufrecitas silvestres! ¡Ay! No puedo comer ni una sola pitufresa más, pero ¡ay, ay, ay! ¡Qué sabrosas! ¡Horra! ¡Estén muy pendientes de Gargamel! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado con los olores que muevan! ¡¿Qué haces eso?! ¡Gargamel! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué suerte abandonados en una isla desierta! ¡Y todo por culpa de esos apestosos pitufos! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es ese horrible olor? ¡Pitufresas silvestres! ¡Deprisa, mis queridos pitufitos! ¡El tiempo y la maría me van a esperar! ¡Ay, qué suerte! ¡La isla pitufresa silvestre! ¡Estoy ansioso por tener a esos pitufos en mis manos! ¡Ay, qué suerte! ¿Quiénes son esas criaturitas que se atreven a perturbar mis dominios? ¡Vengan, amiguitos! ¡Vayamos a averiguarlo! ¿Me quieren decir a qué se debe este hurto? ¡Soy el candidato salvador! ¡Soy los armistros pulantes! ¡Ay, por favor! ¡Sólo nos llevamos una escuelta! ¡Ese malvado de Gárgamel acabó con nuestra cosecha de pitufresas y solo vinimos por unas semillas! ¿Quién es ese Gárgamel? ¿Alguien mencionó mi nombre? ¡Gárgamel! ¡No quisimos perturbarlo, amigo mío! ¡Estoy de acuerdo! ¡Meterlo en esa fosa fue un acto perverso! ¡Nos llevaremos los pitufresos silvestres y tendremos una fiesta, pues! ¡No habrá ninguna fiesta hasta que los pitufos exploradores regresen goloso! ¡Además, Gárgamel puede aparecer en cualquier momento! ¡Mi bella dama, estos ingratos pitufos son de mi propiedad! ¡Los alimentos les doy albergue, los amo, pero son agradecidos! ¡No! ¡En cuanto les doy la espalda, desaparecen! ¡Gárgamel, eso no es verdad! ¡Eres malvado, perverso y cruel y ni una sola vez nos basta! ¡Es obvio que alguien cuenta mentiras! ¡Desprecio las mentiras! ¡Aborrezco la mentira! ¡Pero tengo formas de averiguar la verdad! ¿Verdad, mi mascotita? ¡Isla pitufresa silvestre! ¡Gárgamel está allá arriba, papá pitufo! ¿Crees que los hayas seguido, papá pitufo? ¡Sí! ¡No hay tiempo que perder, pitufitos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ey! ¡Quieres sacarme de aquí! ¡Deprisa, pitufitos! ¡Deprisa! ¿Dónde está goloso? ¿Goloso? ¡Sí, papá pitufo! ¡Contrólate, goloso! ¡Lo siento, papá pitufo! ¡El deseo incontrolable se apoderó de mí! ¡Lo sé, goloso! ¡Lo sé! Mis gaviotas tienen una gran visión sobre la naturaleza de la vida, sobre todo la naturaleza de la verdad, así que os lo advierto, miéntele a una gaviota y te arrancará la nariz. ¡Muy bien! ¡Tú, azulita! ¿Cuál es tu historia? Pues verá, guardame la cava con todos los arbustos de pitufresa silvestres y... Me veo obligado a pedirte un favor, amigo mío. ¡Ay, los sacrificios que he hecho por estos ingratos! ¡El cuidado que les he dado de corazón! ¡Y así es como pagan! ¡Esta es su manera de retribuir su amor! ¡Huyendo de mí! ¿Y lo entiendo? ¡No, no! ¡Retírense! ¡Retírense! ¡Suscríbete! ¿Sugiero que construyamos otra nave, papá pitufo? Todavía no, genio. Esperaremos unos cuantos días más. ¿De veras crees que vayan a volver, papá pitufo? Por supuesto que van a volver, perezoso. ¿Cómo? ¡Los extraño, papá pitufo! ¡Papá pitufo! ¡Papá pitufo! ¡Papá pitufo! ¡Los admiré hasta que los apante! ¡Hola, hola, hola! ¡Haz a casa! ¡Ay, miren! ¡Allí está, bebé! ¡Jamás de nada igual a esto, papá pitufo! ¡Súlta de la otra! ¡A la orden, capitán! ¡Hola, hola, hola! Vaya, veo que hiciste algunas modificaciones, capitán soñador. ¡Es que llovió, señor! ¡Asombroso! ¡Asombroso! ¡Absolutamente asombroso! ¡La forma en que mienten esos pitufos! ¡Qué horrible viaje! ¡Lo único que odio más que pitufos, Azrael, son gaviotas! ¡No! ¿Y si hay algo que odio más que a las gaviotas? ¡Son serpientes! Así, Azrael, les haré a esos pitufos lo que siempre han necesitado. ¡Una bella y mortal enfermedad! ¡Se llama tosantarina! ¡Esta enfermedad hará que los pitufos tosan y brinquen sin control! ¡Como un montón de ranas azules! ¡Qué es lo que son! ¡Y al toser y brincar serán fáciles de localizar y capturar a Azrael! ¡Y ahora los ingredientes finales! ¡Dos pelos de conejo, un frijol saltarín y tres onzas de salto! ¡Ay, Azrael! ¡No es maravilloso que la enfermedad que destruirá a esas pequeñas y malolientes pestes ¡Descenderá sobre ellos con la brisa matinal! ¡Y al ponerse el sol, todos los pitufos del bosque estarán brincando rumbo a mi casa! ¡Vamos, querida amiga! ¡Ahora es tu turno! ¡Ah! ¡Mira! ¡Bebé pitufo también quiere jugar con las ranas! ¡Oh, sí! ¡Pato bebé pitufo podrá competir con cualquiera de nosotros! ¡Ay, Dios! ¡Algo le pasa, bebé! ¡Tal vez solo se siente agripado! ¡Ay, pero nunca antes había visto una gripe así! ¡Ay, pobre bebé! ¡Será mejor llevarte con papá pitufo! ¡Ranas saltarinas! ¡Precisamente, salta como rana! ¡Bebé, regresa! ¡Ve de acá! ¡Bebé, regresa! ¡Ve de acá, bebé! ¡Ay, algo le pasa, bebé! ¡Ay, pintor, mira! ¡Sacéble! ¡Oh, sí! ¡Voilá! ¡He atrapado a este fusivo, bebé! ¡Aquí está! ¿Qué? ¡Pes y suave! ¡El pequeño escapó otra vez! ¡Te tengo, te tengo, pequeño estornudón! ¡Ya te tengo! ¡Espero que el bebé pitufo pronto se ponga bien! ¡No te preocupes, vanidoso! ¡Papá pitufo encontrará la cura! ¡Es obvio para cualquier oído bien entrenado que este es un leve caso de raritas brinquitis o un toque de botaritis! ¡No lo creo, filósofo! ¡Yo tampoco, papá pitufo! ¡Solamente trataba de que los demás pitufos no fueran presas del pánico! ¡El bebé padece una enfermedad muy seria! ¿Cuál es, papá pitufo? Una enfermedad rara y mortal conocida como la tosaltarina. ¿La tosaltarina? ¡Ay, no! ¿Y qué podemos hacer? Necesitamos tres cosas para curarlo. ¿Cuáles son, papá pitufo? Primero, moho penicilinum de las minas de moho. Yo lo traerí, papá pitufo. Bien, pitufo minero. Y tú, genio, conseguirás un frasco de vapor del manantial satánico. ¡Al momento, papá pitufo! La parte más importante de la cura es la pluma de la cola de una grulla. Fortachón, quiero que... ¡Los pondremos en camino, papá pitufo! Eh, ¿dónde la encontraremos? En la montaña maldita. ¡La montaña maldita! Este viejo mapa muestra el camino. Puesto que soy el único que sabe leer mapas, yo, filósofo, seré quien guíe el equipo de alpinistas de Fortachón. Muy bien, filósofo. Me quedaré aquí para tratar de evitar que se extienda. Ahora, debemos tener la cura para antes de la puesta del sol o nos contagiaremos todos. Nada de tos todavía, Israel, pero no por mucho tiempo. Buena suerte, pitufitos, y tengan cuidado. ¡Viva, papá pitufo! ¡Ningún pitufo ha escalado la montaña maldita! Ay, Fortachón, ¿pero de qué te preocupas? Ten por seguro que nunca fracasaremos con el viejo filósofo guiando una expedición. ¿Y yo qué me preocupaba tanto? Hola, filósofo, hola, Fortachón, hola, Nat. ¿Y tú qué haces aquí, tontín? Le quiero ayudar a ti. Ay, no seas ridículo, tontín. Los alpinistas deben ser ágiles y de paso seguro tú eres tontín. Ay, 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 tienes razón, filósofo. ¡Regresa a la aldea! Como tú digas, filósofo. Ay, hay uno que otro pitufo que no está nada consciente de sus limitaciones. Y nadie mejor que tú lo sabe, filósofo. Así que vámonos. ¡Continuemos! ¡Ay, tontín! Además de tontín, necio. No podremos conseguir la pluma de la grulla si nos sigues retrasando. Si papá pitufo hubiera pensado en ti, te hubiera enviado el mananciano a las minas de Moho. Por ti, no te pongas así. No tienes que decirme cosas tan raras. ¡Atrápalos, Azrael, atrápalos! ¡No dejes que se escapen, tonta bola de pelos! Parece que hay problemas. ¡Opilio! ¡Ay, estamos atrapados! ¿Qué vamos a hacer? Mira, ahí viene nuestro guía. ¿Por qué no le preguntamos? ¡Los tengo! ¡Atrapa a esa pequeña monazza! ¡Hemos perdido un tiempo muy valioso! Ten fe, portachón. Lo lograremos. Escaparon, Azrael, pero no importa. Algunos pitufos ya deben haberse contagiado de la tosa altarina. O no estarían camino a la montaña. ¡Ay, pues que vayan por su pluma, Azrael! Todavía podemos detener a los pitufos que fueron a las minas de oro. Ay, 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 Dios, espero que estén mejor. Ay, 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 perdieron el mapa. Ahora seguramente nunca encontrarán a la grulla saltarina, así que le llevaré el mapa a papá pitufo. Pero Vilósofo lo necesita. Ay, 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 pero se enojaría si lo siguiera. Ay, pero... Pero papá pitufo se disgustaría, sí. Ay, 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 ¿qué hago? El pobre bebé cada día está más débil, poeta. Debemos tener esa cura. Si mal no recuerdo, el niño estaba mejor hace unos momentos, papá pitufo. ¡Ay, Dios! ¡Ahí está la montaña, maldita! Les dije que la encontraría, ¿verdad? Encontrar la montaña es una cosa, filósofo, y escalarle es otra. No te preocupes, las montañas son nuestras aliadas. Pues no me parece muy amistosa. El manantial sartarico es un lugar muy extraño. Ay, tomemos nuestro vapor y salgamos de aquí. Mariquita, odio este lugar. Ahí están las minas de moho. Enciendan las velas. Me encanta poder encajar mi pico en la tierra. Azrael, más huellas de pitufos. Están adentro, atrápalos. Papá pitufo dijo que buscáramos la roca cuna. Ahí debemos empezar a seguir el mapa. Nunca podré escalar esa montaña. Pero filósofo necesita el mapa para encontrar a la grulla. Debo intentarlo. Debo intentarlo con más fuerza. ¡Oh, así es la vida! ¡Oh, sí, la vi! Esta será la mejor obra de arte. Y la última. Ten paciencia. Todavía les falta medio día de expedición para conseguir los ingredientes de la cura. ¡Oh, sí, papá pitufo! ¡Oh, saquequea! Creo que me he contagiado también yo. Sorprendente. Allí está el manantial satánico. Recojamos el vapor y vámonos de aquí. ¿Por qué creen que le llamarían así a este lugar? No me interesa saber por qué le dicen así. Odio al manantial satánico. ¡Ay, no! Estamos odiados. ¡Ay, genio! Si no regresamos con ese vapor, bebé pitufo nunca se aliviará. ¡No dejen que se vaya, goloso! ¡Atrápenlo! ¡Papá de los cielos! ¡Muñé! ¡Llévenselo a la cama de inmediato! ¡Mira, papá pitufo, mira! Pensé que una pequeña sorpresita te iba a alegrar. Gracias, bromista, pero ahora no. ¡Pero, papá pitufo! ¡Oye! ¡La roca cuna! Es como dijo papá pitufo. Es hora de que su experimentado guía vea el mapa de papá pitufo. ¿Quiere sacarlo de mi mochila, Fortachón? ¡Filosofo! ¡El mapa desapareció! ¡Ay, debo haberlo perdido en el camino! ¿Cómo encontraremos el nido de la grulla saltarina? ¡Ay, esta vez buena que la hiciste! ¡No tengan miedo, pitufos, que no hunda el pánico! ¡Filosofo, su guía seguirá el mapa de memoria! Vamos a ver, primero tres pasos al frente, después dos pasos a la izquierda. ¡Baja! ¡Filosofo! ¡Espera, no! ¡Ay! ¡Filosofo! 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 aquí que apenas y puedo verme. Oye, lindo hermoso, deberías preocuparte por Bebé Pitufo y no por verte. No puede quedar muy lejos. Por todos los cielos, ahí está. No, y esto me desagrada, Puchi. Papá Pitufo dijo que este moh servirá para curar cualquier cosa. Espero que cure la tosaltarina. Tratan de curar la tosaltarina, ¿verdad? No puedo permitirlo. Cuando desarroje esta piedra encima, verán sus planes para casados. ¿Ven este moh? Es muy importante para curar la tosaltarina. Ay, todavía me parece muy desagradable. Ah, mucho mejor. Ahora creo que sí, Azrael. Cuidado. Aquí va, aquí va. Ahora sí, Azrael. Ay, nunca antes había escuchado gritar a una cueva. Falta muy poco para la pesta del sol. Apresurémonos. El despeñadero. Y ahí está la grulla saltarina. Ah, tendremos que escalarla. Y después, que baje alguien hasta el nido. Ay, yo ya estoy harto. Ya bajé bastante en un día. Así que gracias. Oye, portavoz, yo lo haré. Lo siento mucho, Tontín. Pero Nat es el indicado para esto. Estamos totalmente de acuerdo. Recuerden que Papá Pitufo dijo que solo Nat podía convencer a la grulla de darnos una de sus plumas. Los pitufos de la montaña satánica tuvieron suerte, Azrael. Pero todavía podemos detener a los otros. Bueno. Parece que no tendremos que hacer nada. Pero quédate aquí y observa esto, Azrael. Promete ser un magnífico entretenimiento. Azrael, ayúdame. ¡Ah, esos demonios son criaturas horribles! ¡Ay, Azrael! Pensándolo bien, creo que no son tan horribles. Apresurémonos, todavía podemos llegar. Bebé, vuelve acá. ¡Busquen a todos los que tienen tos y métanlos a la casa! ¡Sí, Papá Pitufo! Oye, Papá Pitufo, tenemos la... ¡Bebé Pitufo, ven acá! Tengo al bebé, Papá Pitufo. Ay, buen trabajo, minero. Y el moho penicilino. Aquí está, mi niño. Ay, esperemos que los demás vuelvan a tiempo. Nuestra emplumada amiga todavía está ahí. Bien, filósofo y yo te bajaremos. Dinos cuando estés listo. Fortación, ¿en qué te ayudo? Oye, tontín. Átale esta cuerda a Nat. ¿Qué le ate? La cuerda a Nat. Sí, voy volando. ¡Ay, tontín! ¡Ay, no! Debe haberlo tratado mejor cuando estaba vivito y coleando. Ay, si no me hubiera empeñado tanto en calificarlo siempre de Pitufo, tonto e inepto. ¡Está bien! ¿Está bien? Hola, pequeña abecita. ¡Ah! ¡Esto es el colmo, tontín! ¡Sube inmediatamente, Pitufo, tonto e inepto! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy volando! ¡Ay, ay, ay! ¡Suéltalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor, no hagas eso! ¡Regrésalo, por favor! ¡Ay, no sabe volar! ¡Ahora nunca podremos salvar a la aldea de la horrible Sosa Tarina! ¿Qué otra idea se les puede ocurrir? ¿Dos? ¿Dos? ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Es muy cerca! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Voy para abajo! ¡Muy bien! Creo que estoy salvado, hombre. ¡Ay, papé demasiado! ¡Caracoles! Parece que todos los pitufos padecen de la tosa saltarina. Odio la tosa saltarina. Odio la... ¿Cuñón? ¿Estás bien? Odio la tosa saltarina. Vamos, Pitufina, tal vez no sea demasiado tarde. ¡Papá Pitufo! ¿Papá Pitufo no es muy tarde? Bueno, Pitufina, sin la pluma de la grulla saltarina, esta medicina no servirá. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, se la lleva el viento! ¡Sorprendente! ¡Pitufina regresa! ¡Ay, por todos los pitufos estoy volando! ¡Papá Pitufo! ¡Ay, por todos los pitufos! ¡Papá Pitufo se ha ido! Esperemos que el viento cambie. ¿Pero qué vamos a hacer, Pitufo? ¡Díganme! Solo hay una forma de entre salir de aquí. ¡Ay, espero no estar equivocada! ¡Ay, ay, ay! Ojalá tuviera algo de comer. ¡Y tú, finora! Sí, este es mi día de suerte. Y ahora podré comer algo. ¡Ay, ay, ay! ¿Estás en problemas, pequeña abecita? No te preocupes, yo te ayudaré. ¡Ay, ay, vete! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Vaya? ¡Ay, el gato! ¡Ahí viene el moratito, ¿no? No, no, yo ni sé nada, gatito. ¡Vete! ¡Ay, ay, ay! ¿Y a qué volve? ¡Nuevo! ¡Qué día tan cansado y tan terrible! ¡Tal vez sueñe que atrapo a los pitufos de una vez por todas! Adiós. ¿Arael, escuchaste eso? ¿Una pitufina voladora o acaso estoy soñando? ¡Ay, Dios! ¡Estoy volando ya cárganme! ¡No estoy soñando! ¡Está volando hacia mis garras! ¡Después de todo, creo que mi día se confondrá! ¡Ay, Dios! ¿Cómo podré bástate aquí? ¡Por aquí pitufina descompuesta! ¡Cártame! ¡Así es! ¡Serás mi pesa del día! ¡Ven aquí pitufina descompuesta! ¡Ay, ya está reclutando la aldea! ¡Oh, hacerle nada es uno de mis trabajos favoritos! ¡Pero alguien tiene que hacerlo! Haré suficiente esta estación para no tener que hacer nada el año entrante. ¡Te atraparé aunque sea lo último que haga! ¡Ya terminé! ¡Ya terminé! ¡Ahora solo tendré que entregar este... ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Qué peste! ¡Uf! ¡Hasta nunca! ¡Oh! 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 Tomaste la decisión correcta al llevarles el mapa, tontín. ¿Pero cómo lograste que la grulla te trajera a casa, eh? ¡Eh! 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 ¿Qué vamos a hacer? ¿Se vesla? Bueno, pues les diré, no exactamente. Bien, todos los huechitos con la tosa altarina están curados, eh? ¡Y la cura impedirá que todos nos contagiemos! ¡De mar! Estamos muy orgullosos de ti, tontín. Si no hubieras convencido a esa grulla de traernos una de sus... ¡Ay, más! ¡Pues! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegría me da! Todos mis pequeños pitufos ocupados en sus labores. ¡Ah! ¡Pilisoso! ¿Qué? ¡Ay! ¡Ya voy, papá Pitufo! ¿Por qué no estás ayudando con la cosecha? ¿Eh? Lo iba a hacer, papá Pitufo, pero tenía un terrible dolor de cabeza y me dolía la espalda. Y mi colita estaba... estaba... adolorida. Bien, bien. Ahora que estás desplazado, ve a traer agua. Sí, papá Pitufo. Me hace falta un poco de agua. A nosotros también, pero Pérezoso nunca trajo el agua. No la trajo. Debe haberse acostado a dormir otra vez. Cuando lo encuentre voy a darle su pitufi merecido, ya verán. ¿Por qué nadie debe burlarse de papá Pitufo de esa manera? ¡Ay! ¡Ay! Pérezoso, ve al bosque a traer leña. Sí, papá Pitufo. Buena idea, papá Pitufo. No hay lugar para haraganes. Yo siempre lo he dicho. Tienes mucha razón, así que ve a ayudarle. Trabajar, trabajar es lo único que hacemos. No tiene caso renegar, Pérezoso. Papá Pitufo dice que los pitufos tenemos que cooperar como si fuéramos un equipo. Después de todo, un poco de trabajo nunca le hace daño a nadie, ¿correcto? Equivocado. Presiento que esa teoría merece una investigación. Estoy cansado de trabajar. Solo quiero dormir. Yo solo quiero un enorme canasto de... ¡Pitufresas! Yo no quiero comer, quiero dormir. ¡Chifo! ¡Un lugar perfecto para dormir! ¡Un buen descanso! Y volveré enseguida a trabajar. ¡Perezoso! ¿Y ahora qué? ¿Quién es usted? Soy sincero. Y tu amiguito has trabajado en exceso. Ya lo creo. Necesitas vacaciones y yo tengo el lugar indicado para ti. Un momento, ¿qué lugar? El paraíso, claro está. En donde no se trabaja, no se tienen responsabilidades. Y no hay nadie que te diga lo que debes hacer. Te va a encantar. Bueno, es que... ¡Perezoso! ¿Y tú, Juan? Está bien, diré, pero solo por unos minutos. Así me gusta. Ven por aquí. ¡Perezoso! ¡Oh, ahí está! ¡Perezoso! ¿Dónde estabas? Tenemos trabajo que hacer. ¡Esperas! ¡Qué goloso! ¿Viste eso? ¡Perezoso fue tragado por esa cascada! Tenemos que rescatarlo. Ve a ver por dónde se fue, goloso, mientras que yo vigilo esta leña que juntamos. No, señor. Después de ti, filósofo. Espéralo. Discutiremos de pitufo a pitufo. ¡Chispitufos! ¡Chispitufos! ¡Vaya, vaya! Bienvenidos al paraíso. Me llamo Bagus o anfitrión. Cualquier cosa que deseen, pueden tomarla y disfrutarla. ¡Caracoles! Muchas gracias, señor Bagus. Sí, muchas gracias. Pero no podemos quedarnos aquí, pitufos. Tenemos que juntar leña y además... Llévense todas las que quieran. Papá Pitufo dijo que nunca habláramos con extraños. ¿Lo recuerdan? Pero están con amigos ahora. Y papá Pitufo se va a enfadar mucho si tratamos. ¡Cállate ya! No seas agua fiesta. Así, filósofo. Descansa un poco. Así está mejor. Quiero que se diviertan, pitufos. La vida es muy corta. He dormido en todas las camas de aquí. Ya no puedo dormir un minuto más. Y yo no puedo comer más. Y yo estoy aburrido. Yo también. Y yo dos. ¡Más! ¡Yo tres! ¡Yujú! ¡Señor Bacas! ¡Bacos! ¡Exi! ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Quieren más almohadas? ¿Más bocadillos? ¡Más emociones! ¡Estamos muy aburridos! ¡Yo también! ¡Yo también! Vamos a jugar un juego. ¿Qué de por qué no jugamos escondidillas y cacería? Es un lindo juego. ¿Escondidillas y cacería? Nunca he oído hablar de él. Es muy divertido. Los pitufos corren a esconderse y Cicero y yo los buscamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Perfecto! Aquí nunca nos encontrará. ¡Ay! Espero que no. De tanto correr me ha dado sueño. Ocho, nueve, diez. ¿Están listos? Si quieren emociones, les vamos a dar emociones. ¿Ya los vio, jefe? No, pero presiento que están por allá. ¡Auxilio! ¡Perezosa! Solamente escuché dos voces, jefe. Dos. Quizá estoy perdiendo mi toque mágico. ¡Perezosa, ayúdanos! ¿Qué? ¿Quieren dejar de jugar en esa forma? ¡Sácanos de aquí! Así nunca podré dormir. ¿Cómo fue que se cayeron ahí, pitufos? No lo sé. De pronto se abrió la tierra. ¡Claro que sí! Vamos, tenemos que buscar un escondite mejor. ¡Sorpresa, sorpresa! ¿Cómo? ¿Ya no están? ¿A dónde se fueron? No se preocupe, jefe. No pueden andar lejos. Sí, sí. Y podría apostarles que están por allá. Nunca nos encontramos. ¡Cuidado! Oigan, ¿qué les pasa? No, no fuimos nosotros. ¿Esa estatua se movió? Seguro. Y yo también puedo moverme a un lugar más seguro donde esconderme. ¡Ey, espérenos! ¡Ajá! ¡Ya los tengo! ¿Eh? ¿A dónde? Volvieron a escapar. Ya no soporto más. Tranquilo, jefe. Tranquilo. Esta vez los encontrará seguro. ¡Claro que sí! Porque no importa dónde se escondan. Esta vez los atraparé. ¡Sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ya los encontré! ¡Rápido! ¡Aquí hay una salida! Sí, pero... Es muy peligroso. Este juego ya se sobrepasó. Ven, sincero. Es hora de dejar de jugar con estos pitufos y preparar la cena. Tienes razón. Este lugar es muy peligroso. ¡Ay, ya no puede estar tan mal! ¡Huele a deliciosa comida! ¡Ja, ja! Un mensaje de Bacchus. Es el menú especial para esta noche. Con lo que veo tendremos que volver esa cena. ¿Y se trata de nosotros? Así es que... Bacchus quiere suplea la pitufo. ¿Suflea la pitufo? ¿Está hablando de nosotros? ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¿Acaso iban a alguna parte? ¡No, sí, sí, sí! ¡No, sí, sí, sí! ¡Ah, me alegro porque la fiesta ya terminó! ¡Es hora de pagar la cuenta! ¿P-pagar? ¡P-p-p-pero creímos que todo era gratis! ¡Gratis! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tontuelos! ¡Alguien tiene que cocinar mis alimentos, cortar mi leña y cuidar mi jardín! ¿No les parece? Sí, pero ya que son demasiado pequeños para hacer esas cosas, solo hay un sitio para ustedes. Encima del plato de mi almuerzo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡No dejes que se escapen! ¡No los dejaremos que se! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡No eres del gran castigo! ¡Vengan conmigo! ¡A estos pitufos yo los consigo! ¡A, na, na! ¡A, na, na! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Dil oso pozo el oso! ¡Espérenme! ¡Auxilio! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! ¡Dil oso pozo! ¡Dil oso! ¡No, déjenme salir! ¡No, déjenme salir! ¿Qué? ¡Perezoso! Te hemos buscado por todas partes. Papá Pitufo dijo que regresáramos al atardecer. ¡Ya se nos hizo tarde! ¡Qué alegría me da verlos! ¿Qué dices? ¡Lo logramos, Pitufos! Nos preparamos para el invierno justo a tiempo. Y no lo hubiéramos logrado sin la ayuda de cada Pitufo. ¡Perezoso! ¡Eres el único Pitufo que sigue despierto! Es muy extraño que no estés en la Tierra de los Sueños también. Ya estuve en la Tierra de los Sueños, Papá Pitufo. Y no todo es como lo pintan. ¡Gracias! 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 Hola, granjero. Hola, genio. Acabo de terminar mis quehaceres. ¿No quieres jugar al pitufi balón? No puedo. Tengo que cortar la hierba. ¡Ni me está volviendo loco! Oye, bromista, ¿no quieres ir a nadar? ¿Nadar? ¿Qué te pasa? Tengo que cortarte de esta leña. Y no es broma. ¿No quieres salir goloso? No, estoy cocinando un pozole. No puedo ir. ¿Qué estás haciendo, genio? Olvídalo, tontín. Si hubiera una forma en que pudiéramos hacer nuestro trabajo más rápido. ¡Ya sé! Voy a inventar algo. ¡Qué sorpresa se va a hacer en el barrio! ¿Por qué tanto alboroto, pitufina? Genio nos está preparando una pitufi sorpresa. Odio las pitufis sorpresas. ¡Atención, pitufos! Está ante ustedes un invento que le quitará todo el trabajo al trabajo. ¡Un pitufo robatín! Solo ponemos el botón en la clase de trabajo que tiene que hacer... ...y pitufo robatín hará todo por ustedes. ¡Pitufos! 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 Esa robotimáquina puede hacer el trabajo de 100 pitufos. Genio, amigo mío, ¿puedes prestármelo? No, ahora me toca a mí. ¡No! ¡A mí, a mí! ¡No, a mí, a mí! ¡Pérenme, a mí! Me gustaría que papá pitufo tuviera el honor de usarlo primero. ¡Ah, muchas gracias, Genio! La verdad, tengo un pequeño dolorcillo en la espalda... ...y me gustaría un pitufi masaje. Más a la derecha... ...más a la izquierda... ...no, más allá... ...eso, por ahí, por ahí, por ahí es. Me siento como un pitufo nuevo. ¡Venga, que sigue! Un pellizquito menos de azúcar en la siguiente tanda... ...pitufo robotim. Tengo que cuidarme la pitufoliña. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ay, pitufo robotim! ¡Puedes hacer tantas pituficosas! ¡Odio hacer cosas! ¿Qué pitufo robotim pueden ser mejor? Me gustaría saber qué es lo que hace que funcione. Voy a asomarme lentamente. ¡Pitufo robotim! ¿En dónde estás? ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Pitufo robotim! ¡Aquí estás! ¡Claro! ¡Baj! ¡Am master! ¡Ahm! ¡Aaaah! ¡Aah! ¡Aaaah! 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 No lo comprendo. ¿Qué puede estar pasando? Pues creo que te equivocaste en algo, genio, pero tienes que arreglarlo antes de que destruya toda la aldea. Tienes que usar la fuerza para detenerlo. ¡Pobre Pitufo Rabotín! ¡Cuando dé la orden, caemos encima! ¡Pitúpenlo! ¡Lo siento Pitufo Rabotín! ¡Esto me va a doler más a mí que a ti! ¡Ay, mi más brillante creación! ¡Un fracaso! ¿Qué pudo haber sucedido? No fue culpa tuya, genio. Pitufaste lo mejor que pudiste. ¡Hubativado! Eh, harí.... ¡Ah! ¡Ah, qué emocionante, milady! ¡Casi no puedo esperar! Mañana será el duodécimo aniversario del príncipe Gerardo, el día en que oficialmente se convertirá en rey de nuestro país. Estoy muy emocionada, señora Dulcipín. Es una pena que el pequeño esté tan enfermo y por tanto tiempo. Sí, pero se pondrá mejor. Podrá asistir a su coronación, ¿verdad? Señora Dulcipín, solo podemos rezar. ¡Qué triste! Pero un poco de alimento caliente es todo lo que necesita para... ¡Está demasiado enfermo para recibir visitas! Pero yo me encargaré de que se lo coma todo. Muchas gracias, milady. Pobre pequeño ha estado tan enfermo tanto tiempo. Todo está saliendo como lo planee. A esta hora mañana, yo, imperia, seré reina. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un rico! ¡Ordene, milady! Tengo esto para tu perro. Y ahora lleva esta olla de asquerosos desperdicios al precioso principito, como de costumbre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, milady! Y a medianoche, cuando duerman todos, quiero que lleves al chiquillo a las mazmorras secretas que están bajo el foso. Mañana anunciaremos que sus tres años de enfermedad han llegado a su trágico fin. Y después, como lo decreta la ley, yo me convertiré en reina. ¡Ja, ja, 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 ja! Buenas noches, Real Bambuza. Te traigo buenas noticias. A medianoche te llevaremos habitaciones más apropiadas para un joven rey. ¿De veras? Así es. Un lugar sin estas ventanas tan chiflonudas. Es más, no tiene ventanas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Puedes reírte, Ulrico. Ya llegará mi día. ¡Ah, tendrás muchos días! Todos encerrados en las mazmorras. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Que disfrutes tu festín de coronación. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué habrán hecho? ¿Habrán puesto una serpiente en mi vida? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, qué muñequito tan astuto! No sé cómo llegaste aquí, pero tendrás que quedarte conmigo y con las ratas. ¿Qué, qué tratas de decirme? ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! No solo eres astuto. Eres un genio. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Tenemos que encontrar a alguien en quien podamos confiar y decirle la verdad sobre Lady Imperia. Querida señora Dulcipín, no sabe qué alegría me da verla después de todos estos años. ¿Quién eres, niño? ¿Y cómo entraste a este castillo? Soy yo, el príncipe Gerardo. ¿No se acuerda de mí? ¿Aseguro? Y supongo que esos harapos que traes puestos son la última moda real. Déjeme explicarle, yo... Toma, jovencito, llévate estas galletas y largo. Pero yo, yo... Será mejor que te vayas a casa antes de que te vean los guardias. Pero... ¡Y no vuelvas a entrar aquí! ¡Ah, no tiene caso! Ninguna persona del mundo podrá creer que este harapiento puede ser un príncipe. Si pudiera encontrar a unos amigos. ¡Ah! Media noche. Es hora de llevar al príncipe Gerardo a sus nuevas habitaciones reales. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien pequeño desheredado! ¡No es hora de que crea como! ¡Se ha ido! Señora Dulcipín, una terrible catástrofe ha acontecido. El pobre príncipe enfermo ha desaparecido. ¿Qué dice? Sí, escapó. Quiero decir, se extravió. La fiebre debe haberle afectado la mente. ¡Oh, no! ¿Por casualidad murió por ahí a ese sinvergüenza a mi adorado sobrino? No, no, milady. A la única persona que he visto en toda la noche es a un pobre chico campesino que balbuceaba tonterías sobre ser un príncipe. ¡Era él, era él! ¡Ah, ese pobre niño está tan enfermo que a veces cree que es campesino y se viste de tal modo! ¿Por dónde se fue? ¡No, no lo voy a dirigirse al bosque con un extraño muñeco de juguetes! ¿Un muñeco? ¡Te dije que no debías darte juguetes! ¡Oh, bueno! Será mejor que vayamos a buscar a mi querido sobrino para encargarnos de que esté bien cuidado. Cuando encontremos a ese desdichado, lo encerraremos en una prisión de la que no podrá escapar jamás y después arrojaremos su muñequito al fuego. ¡No! ¡Es el príncipe! ¡Colmillos ha olfateado su rastro! ¡Excelente! ¡Ese desdichado de Gerardo pronto quedará encerrado de nuevo! ¡Vamos, que nos corre! ¡Vamos, vamos! ¡Nos persiguen! ¡Jamás podremos escapar! Quizás deba enfrentarme a ellos como hombre, pero aún no lo soy. ¿Quieres que crucemos ese río? Debes estar delirando. Está bien, amigo mío. Trata de no mojar tu mecanismo. Temo que Colmillos han perdido el rastro, mi lady. Pues tendrá que encontrarlo de nuevo. ¡Crucemos el río! No, no comprendo. ¿Qué le habrá sucedido? Mi pobre pitufo robotín está fuera tirado y descompuesto. ¡Chis pitufos! Yo voy a arreglarlo de nuevo. ¡Despierten! ¡Despierten! ¡Papá pitufo! ¡Hay un humano en la aldea! 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 Por favor, no se asusten. No queremos hacerles daño. ¿Quién eres y qué es lo que quieres? Quizás no parezca, pero... Soy un príncipe. Me llamo Gerardo. Mañana debería ser mi coronación como rey, pero mi malvada tía Imperia desea quedarse con la corona para reinar. Gracias a su pitufo robotín, escapé de la torre en el castillo en donde me tenía prisionero, pero a menos que detenga a Imperia y a sus cómplices antes de que sea tarde, tanto mi reino como yo seremos aniquilados. ¡Majestad! Mis pitufos y yo nos sentiremos honrados de ayudarlo en lo que se pueda. ¡Sí! ¡Pelearemos contra uno! ¡Pelearemos contra todos! ¡Petáfilo! 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 ¡Un momento, momento, pitufos! Primero debes bañarte y ponerte ropa limpia, príncipe. Muchas gracias, papá pitufo. ¿Puedo comer algo? ¡Así me gusta, príncipe! Yo también tengo que comer algo sabroso, pues sígueme. ¡Sí, vamos, 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 vamos! Quiero decirte que lo que has hecho por el príncipe es fabuloso, pitufo robotín. ¡Ay, un verdadero padre no se sentiría más orgulloso que yo! ¡No se preocupe, milady! ¡Sí, mantendremos encendido el fuego hasta que aparezca nuestro principito perdido, ¿verdad, muchachos? ¡Magnífico! Con el bosque despejado, nadie podrá pasar por aquí sin ser visto. Y ahora debo volver al castillo a prepararme para mi coronación. Cuando atrapen a ese despejado, ¿saben lo que deben hacer con él? ¡Lo sabemos, milady! ¡Lo sabemos! ¡Ay, qué noche! Pero valió la pena, pitufos. Creo que esta fórmula de pitufigapulín salvará al príncipe y a todo su reino. ¡Ah, pero papá pitufo ya no es un príncipe! ¡Quiero presentarles a su majestad, el rey Gerardo! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Gracias a ustedes no solo me siento como rey, también parezco rey. Y ahora llegó el momento de regresar a tu reino y reclamar tu corona. Esta fórmula de pitufigapulín hará que pases desapercibido frente a tus enemigos. ¡Y nosotros te acompañaremos! ¡Ah, desaparecer! ¡Ah, pitufigapulín, espera! Tu tarea es la más importante de todas y la más peligrosa. Te adelantarás para servir como señuelo. Así alejarás a Imperia y a sus hombres de nuestro reino. El efecto de esta pócima solo dura dos horas, así que debemos darnos prisa. ¡Vamos! 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 ¡Es el muñeco del príncipe Gerardo! ¡Tras él! ¡Ven acá, miserable Khan! ¡El muñeco se fue por acá! ¡Señor, mire las huellas del niño! ¡Se fue por acá, con todo un ejército de muñequitos! ¡Tenemos que atraparlos antes de que lleguen al reino, a sus caballos! ¡Queremos ver al príncipe! ¡Queremos ver al príncipe! ¡Queremos ver al príncipe! ¡Queremos ver al príncipe! Mi querido pueblo, con el corazón destrozado, tengo pena de informarles que anoche mi adorado sobrino, el príncipe Gerardo, murió en mis brazos. Pero antes de que el adorado niño muriera, susurró su último deseo. Dijo que yo, Imperia, acepte la corona en su lugar como nueva gobernante del reino. ¡Feliciero de una guerra! ¡Deprisa, deprisa! ¡Nos están alcanzando! ¡No odio que nos alcancen! ¡Ay, miren al príncipe Gerardo! Papá Pitufo, ¿qué pasó? Todavía no pasan dos horas. Pensé que esto podría suceder. Nunca he podido calcular la dosis exacta para un humano. ¡Ahí está! ¡Si estás en mis manos, asqueroso de dicha retente! ¡No, corre deprisa! ¡Nos encargaremos nosotros! ¡Alcáncelo, guarión! ¡No puedo ganar! ¡No puedo ganar! ¡No puedo ganar! Por lo tanto, desde hoy yo seré, su majestad, la reina Imperia. ¡Alto! ¡Príncipe Gerardo! ¡Qué, príncipe Gerardo! ¡Pueblo mío! ¡Estoy sano y salvo! La princesa Imperia me tenía prisionero todos estos años. Quería engañarlos para que la coronaran, reina. ¡Muera! ¡Pueblo mío! 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 ¡Pueblo mío Gracias, queridos pitufos. Este día feliz ha sido posible gracias a ustedes. De parte de todo mi reino les otorgo esta medalla por su valor y interés. ¡Que vivan los pitufos! ¡Bravo! ¡Que vivan los pitufos! ¡Viva los pitufos! ¡Bravo! No brinda por eso. Nos sentimos honrados, pero con toda justicia esta medalla le pertenece a Pitufo Robotín. Este pequeño muñeco con valeroso corazón es el verdadero héroe. ¡Bravo! Y ahora comienza tu nuevo reinado gobernando con justicia. Nosotros los pitufos debemos volver a nuestra aldea. ¡Adiós, pequeños pitufos! ¡Jamás olvidaré su bondad! ¡Adiós! ¡Adiós, pequeños caracas! ¡Adiós! ¡Adiós, pitufo robotín! Y no olvides aceitar tus engranes, ¿eh? Ya está como penesoso. Estaba durmiendo de más. Hoy es el gran día. El pitufo y día de campo anual. ¡Adiós, pitufos! ¡Está lloviendo! ¡Odio la lluvia! ¡Cada vez que lavo mi carreta, llueve! ¡Ay, toda mi ropa limpia se está mojando! No te preocupes, pitufo! No te ayudaré. ¡Muchas gracias por tu ayuda, tontino! ¡Ah, ¿vieron eso? Es lo más pitufado que he visto en mi vida. Ahora están cayendo cubetas. Siempre es lo mismo, todos los pitufos se quejan del clima, pero no hay nada que podamos hacer para cambiarlo. ¡Un momento! ¿Por qué no construir una máquina climapitufilógica? ¡Yoohoo! ¡Ese será el mejor invento de mi pitufivida! ¡Al fin! ¡Un pitufo controlará la lluvia! ¡Oye, genio! ¿A dónde vas? ¡Al molino viejo goloso! ¡A detener la lluvia! ¡A verlo, genio! ¡Claro, peco! ¡Claro! ¡Miren! ¡Ya está lista! ¡Hola, papá Pitufo! ¡Hola, genio! ¿Otra máquina nueva? ¿Y esta para qué sirve? ¡Sí! ¡Te lo demostraré! En este momento está lloviendo mucho para este día de campo, así que pediré un día a Pitufi soleado. ¡Pitufi presto! ¡Un día perfecto para ir al campo! ¡Sí! ¡Lo puedo creer! ¡Qué genio! Tu nueva máquina es Apsopitufi asombrosa. Pero será prudente que juguemos así con la naturaleza. No te preocupes, papá Pitufo. De ahora en adelante cambiar el clima es tan fácil como soplar. ¡Muy bien! Pon las manecillas en soleado y todos iremos de día de campo. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ahora mismo! ¡Adiós! ¡Que les vaya bien, amigos míos! ¡Las despedidas son dulces, Pitufadas! ¿No irás al día de campo, Pitufo poeta? ¡No! Me quedaré aquí al amparo de las musas inspiradoras para componer una trova al sol. Como tú quieras. ¡Vamos! ¡Lala, la, 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 la! ¡Ah! Si hubiera una forma mucho más sencilla para regarlas. ¡Un momento! Creo que si hay una forma más sencilla para regarlas. ¡Lala, la, 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 la! ¡Lala, la, 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 la! Este es un buen lugar para nuestro día de campo. Ay, es bellísimo Primero nadaremos Y después descansaremos Y después comeremos Ay, y después descansaremos ¿Para qué tienes ese paraguas, filósofo? Siempre he dicho que es mejor estar preparado que tener que lamentar Además, el clima puede cambiar Y entonces... No con mi máquina, chupito fresa en rosa, te lo garantizo Muy pronto estaré regando a mis heridas lechuguitas Supongo que primero debo pitufir bajar esta palanca Trova al sol Oh, glorioso sol, tan cálido y brillante ¡Esa máquina es un gran paso para la agricultura! Esta lluvia está arruinando mi poema Sí, la máquina absorbe tu vida asombrosa Estar descompuesta Moveré los controles a sol fuerte Ah, ¿lo ves, papá pitufo? Solo fue una llovizna Te dije que podías confiar en mi máquina Odio confiar Ay, chispitufos La hermosa lluvia dejó de caer Iré a poner la máquina en el punto que diga aguacero Repito ¡Glorioso sol, tan cálido y brillante! Tendré que aumentarlo a onda de calor ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Sí me gusta, ¿verdad, plantitas? ¡Sigan creciendo! ¿Quién está subiendo el calor? Voy a recitar mi trova aquí mismo Así no me volverán a interrumpir ¡Oh, glorioso sol, tan cálido y brillante! ¡Pero qué chispitufos! ¡Poeta! ¿Has estado metiendo mano en esa máquina? Por supuesto que sí El sol tiene un efecto luminoso sobre mis poesías Yo necesito un efecto de irrigación sobre mis plantas ¡No, señor! No lo harás Yo llegué primero No toques las plantas con tus picas hipoéticas, vale Pero qué suerte tengo Se trabó mi paraguas ¿Dejó de llover? ¡Oh, ahora se ha vuelto a trabar! Genio, creo que hay uno o dos detalles Que no calculaste bien en tu maravillosa máquina Quiero que llueva Quiero que salga el sol Dice que llueva ¡Sol! ¡Lluvia! ¡Sol! ¡Lluvia! ¡Sol! ¡Sol! ¡Lluvia! De pronto está haciendo mucho calor Es buen pitufi pretexto para zambullinos en el lago, ¿no? ¡Sí! ¡El lago se congeló! Y mi colita también Véanlo por el lado pitufi positivo Podemos patinar ¡Lluvia! ¡Sol! ¡Lluvia! ¡Sol! ¡Lluvia! Esto comienza a ser un grave problema Esto comienza a ser un grave problema Que no, me parece que tu famosa máquina se ha vuelto loca No te preocupes, papá pitufo Iré a la aldea a arreglarla Volveremos todos Ni pitufos ni bestias están a salvo aquí ¡Sol! 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 ¡Lluvia! Mira, aquí vienen Genio y los demás Pitufi, gracias a Dios Genio, de pronto Es tu máquina ¿Qué petufada te pasó? Es que tuvimos un pequeño altercado Y más o menos movimos los controles un poco Pero eso no fue un pitufi poquito Y pues más o menos se rompieron así un poquito ¡Lo sabía! ¡No se tienen ahí parados! ¡Vamos a arreglarla! ¡Cuidado con ese tronco, pitufos! ¡Bajen del puente! ¡Bajen! ¡No, no! ¡Ay, ay, jálenle! ¡Ay, jálenle! ¡Suquédate bien Genio! ¡Ya te tenemos! ¡Todos al mismo tiempo, pitufos! Pitufos, tenemos que buscar otro lugar donde cruzar el río El viaje va a ser muy largo y difícil Así que no se separen El clima está cambiando constantemente Precisamente por eso traje este paraguas Nunca puede uno estar seguro Yo siempre digo que es mejor estar tranquilo que lamentar O para decirlo en términos más sencillos ¡Au, au! ¡Espérenme! ¡Ay, esta ilusión está acabando con mi peinado! ¡Ey! ¡¿Quién apagó la luz?! Tranquilicense, pitufos Solo es neglina ¡Ay, chispitufos! ¡Qué niebla tan espesa! ¿Pitufos? ¡Ay, esto parece a tole! ¿Qué? ¡Ah, a mí me encanta el atole! ¡Escuchen! ¿Qué es ese ruido tan extraño? ¡Ay, francamente no es! ¡Yo tan sorpresa! ¡Sorpresa! ¿Saben lo que es? ¡Es lodo! ¡Ja, ja, ja, ja! Odio el lodo ¡Pero además es lodo congelado! Odio más el lodo congelado Piensa positivamente, papá pitufo No creo que mi máquina pueda hacer las cosas peores ¡Ay, qué! ¿Qué me estabas diciendo, genio? ¡Quiero ir a casa! Odio no llegar a casa ¡Genio! ¡Todo se lo debemos a ti y a tu máquina, su pitufi asombrosa! ¿A mí? ¿Y qué me dices de poeta y de granjero? ¡Yo soy inocente! ¡No! El verdadero culpable es el granjero pitufo ¡Ah, sí! ¡Té! ¡Sí! ¡Un momento! Tenemos suficientes problemas, así que no busquen más ¡Cálmense y vamos a seguir adelante! ¡Ay, tengo tanto calor! ¡Ay, y ahora tengo tanto frío! ¡Y ahora tanto... ¡Miedo! ¡Ay, mi pobre máquina! ¡Está peor de lo que tenía, papá pitufo! ¡Rápido! Tenemos que llegar a ella antes de que cambie el clima otra vez ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, su gente, el pitufo! ¡Ya vamos a llegar! ¡Giraré a ella, genio! ¡Apágalo! ¡No tiene caso, papá pitufo! ¡Los controles están trabados! ¡Lo sabía! ¡Estamos acabados, liquidados! ¡Filosofo, eso me puede servir! ¡Con permiso! ¡Mi paraguas! ¿Qué le estás haciendo? ¡Espera! ¡Ajá! ¡Una pitufa en perfecta idea, genio! ¡Retírense todos! ¡Aléjense! ¡Oh, Dios, mi querida y absopitufia asombrosa, maquinita! Sé que fue muy difícil para ti destruir tu maravillosa máquina, genio Pero de ahora en adelante no debemos inmiscuirnos con la naturaleza Sin tomar en cuenta las consecuencias ¡Sí, papá rinujo! ¡Ay, por fin ha vuelto los días felices! Sí, el sol está muy sabroso para dormir ¿Ah, sí? ¿Y ahora cómo voy a terminar mi nueva trova? ¡La lluvia! ¡Pues con lluvia! Bueno, por lo menos es ecológicamente inofensiva ¿A dónde se fueron? ¡Se han ido! ¡Ya no lo puedo soportar! ¡Estoy algo, Azrael! ¡No volveré a capturar a esos abominables pitufos ¡Sólo para perderlos otra vez! De ahora en adelante voy a destruirlos Uno por uno en el momento en que los capture Y esta pócima me ayudará en mi propósito Muy pronto, Azrael Este bosque quedará regado de basura de piedra de los pitufitos azules Un oso quiere mucho ser vital si quieren, es para su sopa Sí, espero que valga la pena ¿Encontraste alguna perezozón? No, no, ninguna no Voy a ver si encuentro unas por allá ¿Encontraste algo más perezozón? Las estoy buscando, Pitufina Creo que tardaré un poco más Ni escuchas, Rael ¡Ronquidos! Es uno de los abominables Pitufos ¡Qué, qué, 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 qué ¡Cárgame! ¡Vaya, qué inteligente eres! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Puedes gritar hasta que te canses Atestoso Azulín ¡Qué abominable pequeñín! ¡Détenlo, Rael! ¡Détenlo! ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¿A dónde? Ese abominable Pitufín No pudo ir muy lejos Solo es cuestión de encontrarlo ¡Sal! ¡Sal! ¡Dónde quiera que estés! ¡Es mejor que aparezcas! ¡Miserable Peludo! ¡Te convertiré en sopa de piel agria! ¡No, no, no! ¡Ay, qué le pasó! ¡Hasta ahí! ¡Se han convertido en piedra! ¡Acuidado, déjalo, déjalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ditufos, acompáñenos! ¡Gárgamel y Israel se han convertido en piedra! ¿En piedra? ¡Sí, vengan a vernos! ¡Sí, vengan a vernos! ¡Qué esperas, tontín! ¡Vamos a vernos! ¡A ver, a ver, a ver qué... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, tontín! ¡Hora de andar volando! ¡Vamos! ¡Cárgamel se ha convertido en piedra! ¡Sí, vengan a vernos! ¡Cárgamel se ha convertido en piedra! ¡Ay, ay, ay! ¡No les doy ninguna gracia! ¡Aquí se vive tanto barullo! ¡Será mejor que vaya a ver! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No puedo creerlo! ¡Cincuenta y siete sí no lo creo! ¡Esto sí que tiene gracia! ¡Es lo más hermoso que he visto jamás! Bueno, lo segundo más hermoso. ¡El último en llegar a las cimas del monte Gárgamel es un pitufo amarillo! ¡Vamos a vernos! ¡A vernos! ¡Ah! Por fortuna te sucedió esto, Gárgamel. Porque yo estaba pensando en ir a darte una buena tunda. Y te daré un derechazo, un izquierazo así. ¡Ay! ¡Eso es! ¡Así se habla, fortachón! ¡La, la, 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 la! ¿Qué te parece, pintor? ¡Magnifique! ¡Segá, mi gran obra, gálca maestra! ¡Gálca maestra! ¡Ajá! Disculpen, pitufitos. ¡Disculpen! ¡Disculpen! ¡Hola, papá pitufo! ¡Gárgamel trator y cargamel se causó esto él mismo! ¡Sí! ¡Síganme, pitufitos! ¿A dónde vamos, papá Pitufo? A la casa de Gárgamel. ¡A la casa de Gárgamel! Buscaremos un antídoto. ¡A buscar un antídoto! ¿Por qué, papá Pitufo? ¡Gárgamel nos quiere destruir! Entiendan, Pitufito. Si no ayudamos a Gárgamel y a Azrael, entonces somos tan perversos como ellos. Sé que esta es la fórmula que convertirá a Gárgamel de nuevo en ese ser perverso. Pero le falta una parte a la página y falta un ingrediente. ¡Vaya, vaya! Por lo visto tendremos que olvidar todo esto. ¡Sí, sí! ¡Alvidémoslo! ¡Un momento, Pitufos! Tenemos que hacer lo que es correcto. Pero, papá Pitufo, Gárgamel y a Azrael son nuestros enemigos. ¡Un rastreador! No tenemos que quererlos, pero sí tenemos que salvarlos. Algún día lo comprenderás. Vengan, pequeños Pitufitos. Tal vez encuentre el ingrediente que falta en uno de mis libros. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, papá Pitufo! ¡Ya traje los demás libros de la Azrael! ¿Puedes ponerlos aquí, Tontín? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, papá Pitufo! ¡Por favor, trata de ser más cuidadoso, Tontín! ¡Ay, sí, papá Pitufo! Espero que el adquisito esté en alguno de mis libros. ¿Qué estás pintando, pintor? ¡Oh! Es mi obra maestra más grandiosa, M. Eugenio. A ver... ¡Cincuentes, no veo nada! ¡Ah! Me siento tan deprimido porque papá Pitufo quiere salvar a Darramel. ¡Ah! Que se me ha ido la inspiración. ¡Inspiración! ¡Esto es terrible, sí! ¡Absolutamente terrible! ¡Ay, ay! ¡Cincuentes, romista! ¡Eso no fue nada gracioso! Ya nada tiene gracia para mí. Pensé que por fin nos habíamos deshecho del perverso. Gárgamel, pero papá Pitufo lo quiere volver a la vida. No te preocupes, bromista. Tengo una idea. Él está consiguiendo algo que me deshace a Gárgamel. ¿Quién lo necesita? Me alegro de que Gárgamel ya no exista. Esto le recordará a papá Pitufo lo terrible que eran las cosas cuando Gárgamel vivía. ¿Así es? Y entonces se olvidará lo del negocio del antiguo, ¿verdad? ¡Magnífico! ¡Ya no habrá Gárgamel! ¡Ay, rastreador! ¡No seas tan malo! Siento pena por Gárgamel, aunque haya sido perverso y malvado. ¡No me digas! Dime una sola cosa buena sobre Gárgamel. Pues él... ¡Él! Lo ves, es malvado hasta la médula. ¡Ya terminé! ¡Aaah! ¡Abominables Pitufos, Suspiritos Azules! ¡Agárrate aunque sea lo último que haga! ¡Oh, perdónanos, malvado y terrible hechicero Gárgamel! ¡Ya más, odiosos Pitufitos Azules! ¡Los agafó él! ¡Cincuentes! ¡Algo no está funcionando bien! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué peligro, genio! ¡Apágalo ya! ¡No puedo! ¡Se trabaron los controles! Aquí está. La fórmula con el ingrediente que faltaba. Espero que Papá Pitufo encuentre una cura para el verdadero Gárgamel. Así estaremos mucho más seguros. Tal vez tengas razón, bromista. Ya encontré el ingrediente que faltaba para el antídoto de Gárgamel. Una hierba extraña. ¡Revivus animatus! Se encuentra únicamente en los acantilados a la orilla del bosque. Mientras arreglamos todo esto aquí, Rastreador puede traerme un poco. Quizá deba permanecer aquí para ayudar a los demás, Papá Pitufo. ¡Rastreador! ¿Quieres ir a traerme esa hierba? Sí, Papá Pitufo. Esto es absolutamente ridículo. Ayudando a Gárgamel después de que nos hace tantas fechorías. ¡Ah, por fin las hierbas! Con esto volverás Gárgamel a la vida y seguramente me arrepentiré toda mi vida. ¡Auxilio! 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 Sé que se está haciendo tarde, Papá Pitufo, pero Rastreador es un buen alpinista. De todos modos estoy preocupado, Eugenio. Es una terrible tormenta. Será mejor que vayamos a buscarlo. Ay, si no salgo pronto de aquí me va a dar una pulmonía. Ánimo, ya vamos a llegar a la cima del acantilado. Estoy tan cansado y con tanto frío que creo que es el fin del camino para el viejo Rastreador. Voy a extrañar mucho a mis hermanos Pitufitos. ¿Quién está ahí? Rastreador, ¿eres tú? Papá Pitufo, gracias al cielo que llegaron. Jamás podría agradecérselos completamente. No solo me rescataron, sino me enseñaron lo hermosa que es la vida. Hasta la de Gárgamel. Papá Pitufo, aquí están las hierbas que necesitas para terminar el antídoto. Muy bien, Rastreador, muy bien. Ahora podremos devolverles la vida a Gárgamel y a Israel. Allí está Plumífero, baja. Bien, allá va. ¿Eh? ¿En dónde está Asmael? ¿Dónde está ese abominable? ¡Mi pócima! ¡Mi maravillosa, malévola, cruel y desgarradora pócima! ¿Cómo hicieron esto? ¡Los odio! ¡Odio a cada miserable Pitufito azulito abominable y despreciable! ¡Son los peores revoltosos, asquerosos y azulosos apestados! En fin, papá Pitufo, supongo que todo ha vuelto a la normalidad. Así es, Rastreador. Me parece que así es. Siempre he querido que mi puerta tenga un color brillante. ¿Te gusta, bebé? ¡Ay! ¡Esta será la puerta más hermosa de toda la aldea! ¡Ah! ¡Ya está lista el agua de mi té de Pitufresas! ¡Volveré en un segundo, bebé! ¡Pórtate bien! ¡Ay, no, bebé! ¡Oh, Sacrebleu! ¡Magnifique! ¿Verdad que tenemos aquí? ¡Es magnifique! ¡Hermoso! ¿Quién fue el genio que hizo esta obra maestra, eh? ¡Esta obra maestra la hizo Bebé Pitufo! ¡Bébé! ¡Oh, bebé! ¡Va a hacer un gran pintor! ¡Oh, jo, jo! ¡La, la, la, la! ¡Ay! ¡Me encanta caminar en el bosque! ¡Por fin, Azrael! ¡Por fin! ¡La victoria está muy cerca! ¡Cárgame! ¡Vené lo que está calmando! ¡Recuerda este día, Azrael! ¡Recuérdalo bien! ¡Hoy es el comienzo del fin para esos abominables y asquerosos Pitufos! ¡Recuérdalo! ¡Ay! ¡Mi arma secreta está cantando! ¡Mira! ¡La atrapé! ¡Eres un magnífico espécimen! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Un plan que no podrá fallar! ¡Pobre Gargamel! ¡Jamás se da por vencido! ¿Qué será lo que trama ahora? ¡Eso es, Bebé Pitufo! ¡Acata de poner esta engranera aquí! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡No, no, no! ¡Ven, ven, ven! ¡Mi pequeño bomboncito para que seas un gran pintor! ¡Tienes que comenzar su entrenamiento inmediato! ¡Ah! ¡Vamos, pintor! ¡Pero qué cosas dices! ¡Bebé va a ser un gran ingeniero! ¡Siempre lo he dicho! ¡Va, Bebé! ¡Mira lo que Bebé hizo esta mañana! ¿Qué cosa es esa cosa? Bueno, no estoy muy seguro, pero... ¡Es evidente que se trata de la obra maestra de un gran genio! Genio, sí, pero Bebé es un artista. Por favor, por favor, que están discutiendo tanto, ¿eh? ¿Escucharon eso? Eso es verso libre y obviamente es un gran poeta. ¡Pintor! ¡Igeniero! ¡Poeta! ¡Este lugar es el indicado, Azrael! ¡Después de todo, no queremos que esto pase dentro de mi castillo! ¡Tocada! ¡Tornada! ¡Langosta! ¡Multiplicada! ¡Lo logré, Azrael! ¡Lo logré! ¡Ay, pero qué genio soy! ¡Eso es! ¡Multiplíquense! ¡Cientos, miles, millones! ¡Millones! ¡Dio resultado, Azrael! ¿Qué es lo que siempre te he dicho? ¡Si se destruye el bosque, se destruye a los pitufos! Imagínense, Gargamel piensa que de algún modo un pequeño insecto puede... Pensándolo bien, ¿qué es ese ruido? ¡Cielos! ¡Esas langostas pueden acabar con el bosque! ¿Con qué eso es lo que estaba tramando Gargamel? ¡Tengo que hacer algo antes de que sea tarde! ¡Deprisa, amigos! ¡Sálvense! ¡Tengo que llegar a la idea lo antes posible! ¡Esto es increíble! ¡Me han cortado el camino! ¡Estoy atrapado! Bebé pitufo, ¿cómo quisiera tener el talento musical que tienes tú? Créeme, eso quisiera. ¡Ay, qué es ese sonido tan hermoso! ¡Bebé pitufo, eres un genio musical! ¿Tú también? ¿Por qué será que todos piensan que de eso? ¡Se reconocerá un genio cuando lo escucho! ¡Claro que tardará un poco en tocar tan bien como yo! ¡Trata de imitar eso! ¡Necesitas mucho trabajo, pero podremos ensayar! ¡Vamos, bebé! ¡Es hora de volver a la ingeniería! ¡Bien, bien, bebé! ¡Es hora de seguir pintando! ¡Los dos equivocan! ¡Bebé será un gran músico! ¿Un músico? ¿Un músico? ¡Ay, bebé! ¡Es hora de que comas! ¡Si no comes a tus horas, no vas a poder crecer! ¡Pitufina! Creo que me toca a mí darle de comer a bebé. ¿Me permites? ¡Muchas gracias, filósofo! ¡Jamás podré salvar a mis pitufitos! ¡Muchas gracias, plumífero! ¡Gracias, plumífero! ¡Y date prisa! ¡Tenemos que llegar a la aldea antes que la nancosta! ¡No llores! ¡Entiende que es mejor alimentar la mente que el estómago! ¡Y por lo tanto, yo personalmente te voy a introducir a la verdadera profesión que el futuro te tiene preparada! ¡Vas a ser un intelectual! ¡Caracoles! ¡Un intelectual! ¿No puedo verlo? ¡Más que eso! ¡Puedes ayudar! ¡Este! ¡Sí, creo que este sirve! ¡Toma, tontín! ¡Este! ¡También! ¡Este no está tan mal! ¡Este tampoco! ¡Pero dentro de todos estos libros tiene! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Y el tomo definitivo! ¡Las citas de Pitufo Filósofo! ¡Porque habrá dejado Papá Pitufo que se empolvara tanto! ¡Bebé! ¡¿Qué hiciste?! ¡Ay, bebé! ¿Y ahora cómo sabrá Papá Pitufo cuál ingrediente químico es cuál? ¿Puedes preguntárselo, filósofo? ¡Ahí viene! ¡Tontín! ¡No tenemos que decírselo a Papá Pitufo! ¡No queremos que se empate con Bebé Pitufo, ¿verdad? Pues, no, supongo que no. ¿Y qué pasará si...? ¡Rápido, tontín! ¡Saca al bebé de aquí! ¡Yo pondré las etiquetas antes de que Papá Pitufo entre! ¡Bebé es un Bon Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Olviden eso ahora, Pitufitos! ¡Nos enfrentamos a la mayor amenaza de nuestra existencia! ¡Un enorme enjambre de langostas creado por Gargamel se está acercando a la aldea! ¡Tengo que preparar inmediatamente algo que lo detenga! ¡Filosofo, ¿dónde está el frasco de aliento de dragón? ¡Deprisa, filósofo! ¡Aquí está Papá Pitufo! ¡Eso espero! ¡Deprisa, Pitufito! ¡Se comerán todo lo que encuentren a la vista! ¡Se comerán todo! ¡No! ¡Este es el fin del mundo! ¡Qué barbaridad! ¡Fuego! ¡Tu fórmula no dio resultado, Papá Pitufo! ¿Por qué salió mal? ¡No lo sé! Estoy seguro de que usé los ingredientes indicados. Todavía queda tiempo de probar de nuevo si puedo encontrar la falla. ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Tengo algo que decirte! ¡No comprendo! Estoy seguro de que me di con precisión. ¡Ay, Papá Pitufo! ¡Discúlpame, por favor! ¿Disculparte, filósofo? ¿Por qué? Es que tu fórmula no dio resultado porque Bebé... Bueno, porque Bebé iba a ser un intelectual. Pues no lo comprendo. Iba a instruir a Bebé Pitufo en tus libros, pero él quitó todas las etiquetas de tus frascos y yo las coloqué... mal. ¡Ay, no! Eso significa que tendrá que revisar una por una. Más tarde hablaremos de esto, filósofo. ¡Deprisa, Papá Pitufo! La lacosta ya casi llega a la aldea. ¡No hay un momento que perder! ¡Listo, Papá Pitufo! ¡Fuego! ¡Dio resultado, Papá Pitufo! ¡Están disminuyendo rápidamente! ¡Asombroso! ¡Se han ido! ¡A la lacosta se ha ido! ¡Mira estas hermosas ramas muertas, Azrael! ¡No es hermoso día! ¡Pronto vamos a encontrarnos a esos asquerosos comedores de pitufresas! ¡Ya no tendrá pitufresas que comer! ¡Ni bosque donde ocultarse! ¡Ni lugar a donde ir! ¡Solamente a mi rey! ¡Ya no escucho el zumbido de la langosta! ¡Está disminuyendo! ¡Es de sobra de Papá Pitufo! ¡Es que... ¡Es que nunca voy a ganar! ¡Por una sola vez lo podré lograr! ¡Miserable traidor enanito! ¡Quítate de aquí, ¿me oyes? ¡Quítate de aquí! ¡Fuera! 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 ¡Gracias por salvarnos de la langosta, Papá Pitufo! ¡Todos nos sentimos aliviados! ¡Pero también estamos listos por lo que le ha pasado a nuestro bosque! ¡Claro que lo están! ¡Pero el bosque se recuperará con la próxima lluvia! ¡Sí, pitufitos! ¡El bosque se empezará a poner verde con esta primera lluvia! ¡Eso sí puedo predecirlo! ¡Pero hay una cosa que ni siquiera yo puedo saber! ¡Y eso es el futuro trabajo que bebé Pitufo desempeñará en el mundo! ¡Pintor! ¡Quiero cómo saberlo! ¡Tendremos que esperar! ¡Ahora vamos a celebrar esta maravillosa lluvia bailando un poco! ¡Papá Pitufo, me siento muy mal por todo lo que causé! ¡Te perdono, filósofo, siempre y cuando hayas comprendido que nadie es tan listo como se cree! ¡Lo he aprendido, papá Pitufo! ¡Pero verdad que realmente se puede ver que bebé Pitufo va a ser un gran intelectual! ¡No tengo ni la menor idea de lo que bebé Pitufo va a ser en el futuro! ¡Anda, filósofo, vete a bailar! ¡Papá Pitufo, vete a bailar!